Las intensas sequías y los incendios forestales han causado que los bosques sean más vulnerables a ciertas plagas forestales, como el insecto descortezador. Tal es el caso de Ejido La Estancia, en Hidalgo, en el que una zona de su área forestal fue afectada por este insecto. Sin embargo, las personas de este Ejido han realizado diversos trabajos de saneamiento y de restauración que han permitido rescatar su bosque. Estamos en un lugar donde fue afectado por descortezador de pino, de endoctronus. Es un problema que lo detectamos a partir del 2020. Sin embargo, en el 2021 el impacto fue mayor. Se realizó la notificación respectiva, se hizo el trámite ante la Comisión Nacional Forestal para que nos dieran la notificación respectiva y realizar los trabajos. Se realizaron trabajos de derribo, descortezado y extracción de la madera afectada y aplicación de químico para el control. Y bueno, dentro de los tratamientos que se implementaron aquí en el Ejido para combatir el insecto descortezador, fue un tratamiento químico mecánico, donde incluimos para el tratamiento de la corteza que se entraba en fosas y se manejara con químico de desis para eliminar el posible insecto que quedara entre la corteza y la savia de los árboles. Afortunadamente, con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal se obtuvo el apoyo para una brigada para el control sanitario y gracias a los esfuerzos realizados por el Ejido y la brigada y con el apoyo de la CONAFOR, hoy podemos decir que tenemos controlado en su totalidad toda la superficie del Ejido. Tenemos algunos detalles, unos pequeños brotes que están siendo tratados de manera oportuna y creemos que por lo menos para este año demos control total. Parte de los compromisos que teníamos como Ejido era restaurar las áreas afectadas. Aquí metimos 18 mil plantas, entre ellas la variedad Moctezuma, Sobostrobos y Rudis, con los compromisos que teníamos para mejorar estas áreas. Vale la pena también comentar que la Semarnad, a través del gobierno del estado y CONAFOR, nos apoyaron con 4,900 plantas que también fueron introducidas aquí en estas áreas. Eso con la finalidad de mejorar lo antes posible las áreas afectadas y también para que vean que el Ejido y la estancia tiene un compromiso también con su bosque. Gracias a las actividades realizadas, el Ejido ha logrado controlar el 99% la plaga de insecto descortezador. Sin embargo, en Ejidos Colindantes aún existe este problema por lo que es necesario continuar con acciones de monitoreo, combate y control de insectos descortezadores, en conjunto con prácticas de restauración para salvaguardar el ecosistema. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!